Bueno, efectivamente, hoy cumplimos nuestra séptima jornada de lucha, nuestra séptima jornada de protesta, con la modalidad que los compañeros registran el ingreso y concentran en el patio de tribunales. Esta medida tiene que ver con que el año pasado hemos obtenido tres sentencias que reconocen el derecho constitucional que tenemos los trabajadores judiciales de tener un salario acorde a lo que marca la Constitución Provincial, en su artículo 170, inciso 3, que dice efectualmente que debe haber una adecuada proporcionalidad en el salario de magistrados, funcionarios y empleados. En el 2010, magistrados y funcionarios lograron esa adecuada proporcionalidad y nosotros nos vimos postergados hace nueve años o ocho años, si queremos ser un poco más precisos, y meses, en que sufrimos esta postergación. Hemos tenido la paciencia suficiente de esperar los resultados del reclamo judicial, no obstante, reclamo que venimos sosteniéndolo desde hace 25 años. Pero en el último año hemos obtenido la sentencia que a nivel provincial el Estado ha recurrido todas las subintancias, como orgánicamente lo puede hacer, pero han sido todos favorables a los trabajadores, lo único que le ha quedado al Estado es recurrir a la Corte Suprema y lo hizo así en queja, pero esto no suspende la ejecución de la sentencia. Pero nosotros no buscamos ejecutar la sentencia porque entendemos que eso lleva un tiempo y le significa una erogación muy grande al Estado, lo que buscamos es un acuerdo y lo que buscamos es que el Ejecutivo, el Superior Tribunal y el Sindicato nos sentemos a acordar un convenio para marcar esa adecuada proporcionalidad.